화a 3 copa 4 0 0 0 0 0 0 ¡Mirme! ¡Mirme! ¡Que carajo! ¡Me cago en la virgen de puñemas! ¡Va a seguir cayendo en el luteo, cabrón! Hombre, venga, que estoy río yendo al tipo este aquí, viene, 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 viene Yo no sé para que tú te vas, si sabes que están cayendo ahí tonto ¡Diablo! Tampoco me van a ir esos cabrones, me cayeron 3-3 y yo a otro lado me cogieron, yo ¿Están cayendo ahí? Sí cabrón, están cayendo No hay manera, no hay manera, no hay manera ¡Sí! ¡Sí! ¿Dios mío? ay cabrón no me grites, estoy nervioso cabrón, no hay gente todavía aquí, hay gente, hay gente, hay gente aquí, no te bajes por el lado, yo te vivo hoy, pero es que hay gente hay gente, hay gente ahí ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, están arriba help, help upstairs help upstairs, help, 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 help oh dios, que lo que esta caron quiere que yo suba para arriba, where is it, where is it, where is it, where is it come, 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 come joddy, go forget about it, you freaking trash come on orange bro you let me die like that bro Oh my god Hey cabrón, ahí donde va Bro, aquí tengo uno conmigo, Floki Inglés, bro, Inglés Intentar a pegarse para el muro, cabrón Ah cabrón, mira este huevudo donde está atrepao Está bien, aquí hay una tienda, a ver si te puedo curar Van dos por ahí para abajo, Floki He matado a uno Yo voy a revivir, yo salgo, yo salgo ¿Ah salen? Sí, 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 30 segundos Compré un lodau Ah, no te da Lodaucito ¿Dónde estarán metidos esos cabrón, en verdad? Están arriba Las carpas, saliendo las carpas, por ahí van a estar Yo no, yo no, yo no, aquí Muerto uno, queda otro Les caigo, Floki, les caigo No, 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 porque queda uno y se mata Me mató, me mató Ya atrás, mira uno aquí, Floki, mira uno aquí escondido, cabrón Claro, tú eres un hijo de puta, oíste, cabrón Teniente hijo de la gran puta de tu madre Chico, cabrón, ese cabrón, campero Revivieron a uno, Floki, por ahí No, 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 no Tenemos la zona perfecta, cabrón Ahí está, Floki, lo viste, Floki, lo viste, al lado de la guagua No puedes nipiar A otro lado, ahí, 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 mira lo de la guagua A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí detrás Está abajo, Floki Está abajo, Floki. Tienes uno atrás, Floki. Tienes otro atrás. ¡Buey! ¡Buey! Cabrón, tú le pasaste por el lado a dos, cabrón. A los dos, cabrón. Cuando tú caíste el techo, que corriste para el Snoop Dogg, cabrón. Ahí mismito a la derecha tenías a los dos. Porque uno de ellos fue el que mató a mí, cabrón. Ya, no, el va a estar ahí, cabrón. Está botándole win a estos dos cabrones que están aquí. Dos cabrones, mira. Ahorita te hiciste cuánto, los ocho kilos, algo así. Nueve. Y yo ahora siete, yo ahora siete. Cabrón y el periquero. Periquero. Brian. Sí. Tienes que estar durmiendo. Todo bien, gracias a Dios. Y hoy estuvimos un rato, pero jugando en la cancha, cabrón. Ya habló un cojones. C'mon, Satan, bro. Speak English, man. You gotta talk to us, too. You gotta remember, you gotta talk to me, too. Tienes que estar despierto ahí, me revertir. Y el periquero estaba cerrado, que a la madre. Tengo la curita. No sé corazón roto. Ayúlíf, me. Eso es parte de eso, es parte de. Pero qué bueno, qué bueno que estés bien. Por su plan que estés bien. No, diapos. Pero qué comiste, qué comiste. ¿Quieres comer bicho, baby? Sí. Sí. Así tú andas, Satan, ofreciendo el pecho. ¿Qué va, ole? ¿Le vas a ir a decir a tú más, hijo de puta? Chota. Pero, perro, no te lambas con las tenis, porque te voy a coger y te voy a meter una pata que te voy a sacar las trepas por la boca, cabrón. Parro, hijo de la gran puta. Cabrón, lo recorté y quedó bien. Lo recorté y quedó bien, hijo de puta. Cogó bien, vayaco. Ya lo vi, en la foto. ¿Esto no es lo mismo cabrón, en serio, que Satan? Uh-huh. Ah, madre, ¿por qué no sigue tocando esos cabrónes? ¿Cómo es la vida? Cabrón, porque le estoy dando a play a game. Vamos a seguir regalando win. ¿Por qué me están diciendo? Dale otra vez, otra vez, otra vez. Hey, let's go, let's go, let's go. Era, güey, para los ocho mil pesos esto de aquí. Let's go, bro, let's go. Cabrón, ven, Floki, que voy yo conmigo, ven. Cabrón, ya está, ya está risa ahí, güey. Se murió, se murió, se murió. No está lo echado. Pachan. No estábamos, cabrón. Tira el JV, tira el JV. Aquí hay que esperar para desaparecer. ¡Suscríbete! Hay, hijo de puta. ¡Ey, deja eso! Ese tío es la gran puta para que sepa, ¿viste? Cuenta ese estupecabete porque me quedé sin bala, que cabrón ¿Dónde hay uno ahí? ¡Ah! ¡Ay cabrón! ¿Dónde hay algo, cabrón? ¿Dónde hay algo que a él? No tengo chavo ¡Ven, ven, ven! ¡Que hay conmigo! ¡Que tengo gente! Yo no tengo pistola, satán, yo tengo pistola ¡Ay dios mío! ¡Dónde me disto el cabrón! ¡Que cabrón! ¡Que no reaparece! ¡Que nos va a dar la partida por no reaparecer, cabrón! ¡Ya que respawnes! ¡Que cabrón no está jugando! ¡Aquí a los hay gente, cabrón! ¡Lo mismo que me mataron! Aquí hay dos, pero aquí hay dos, un screen y otro más, ¿ven, Floki? ¡Están ahí al lado! ¡Ay dios, cabrón! ¡Vamos a estar dead, me quiero! ¡Oh, man! ¡Suscríbete! ¡Aquí se te quedara, me prende! ¡Están ahí al lado! ¡¿Con la frente! ¡Aquí al lado, aquí al lado! ¡Más ahí al screen, más ahí al screen! ¡Más ahí al screen! ¡Más ahí al screen! ¡Más ahí al screen! ¡Hay uno en la tienda, ¡hay uno en esa casa! ¡Ay, ay, ay! Ahí está el cabrón, entonces fue aquí ¿Están aquí Floki? ¿Están aquí? El cabrón Da unido a uno cabrón, el que te está tirando Floki de aquí Floki, mira este hijo de puta cabrón ¿Cómo puede ser que este cabrón me mató así cabrón? ¿Qué pistola es esa? Cabrón, tiene una pistola bien hijeputa Ya lo gané el lodo para cuando lo podamos comprar No hay No hay, no hay, no hay ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! Floki, Floki, mira aquí, mira aquí, mira aquí ¡Ay, cabrón! THANK YOU THANK YOU THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU cabrón como me quemo ese hijo de putas por qué lo mate ah mira este campero flosi me mató al otro cabrón estoy venido por ti m*** hay tres, no vaya flosi, hay tres no se te ocurra sumarte por ahí no 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 porque hay gente hay gente en esa casa flosi hay cuatro en esa casa cabrón el lado al lado yo voy para el lado rápido de aquí y viene gente aquí mira 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 todos los que hay se te ocurra por qué se te ocurra 50 cada vez en esa casa no por qué se te ocurra Están todos aquí Buenas, buenas Ahí siguen para allá Ahí a tu derecha, al lado del canal Hombre, Hombre, Hombre Hombre, Hombre Hombre Campe, apunta para la casa de arriba de la tienda Para que está para la montañita ¿Cuál? ¿Esta? Sí, a esta, que ahí me van a apuntar Viene gente, viene gente, viene gente Floki, maté otro, Floki, Floki Ven, 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 que hay otro más Floki, Floki, Floki Floki Corre Caramba, es que matan Tengo pistola, cabrón Dile a este caram que voy a vida Hey, por favor, no mueres, por favor, no mueres Por favor, no mueres Sí Si hagas la partida no vuelvo a jugar contigo Ahí Hay gente, hay gente, hay gente ahí hay gente ahí ¡No! Hay Dios mi... ¡Dile a que se acueste, cabrón! No, 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 no Siguiente Moreno Siguiente. ¡Acaje! P Corinna! Me hice fotos. Me está安ito. ¡Muy bien bien! Colocalo bro, colocalo Ya lo me morí Floki, cabrón míralo aquí Floki En el canal Ya chido, yo no voy a jugar más con estos dos cabrones Verdad que son unas mierda viste O sea, desde ellos Ver y como te fue hoy, cabrón Nicola, cuéntame Tú el cabrón No, yo no soy un charlatán, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya chido Yo estoy bien, gracias a Dios Aquí con mi hijo de cuatro patas Escúchalo Ey, cállate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa papi? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa papi cuán que me recordó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Flocki! ¡Llamada a Brian! ¡A ver si juega! ¡Llamada a Brian! ¡Llamada a ver si juega! ¡Llamada a terminar esta partida! ¡Llamada a un fantasma! ¡Llamada a un español! ¡La prisión! ¡Llamada a ser un alcalde! ¡Llamada a un perro! ¡Llamada a un perro! ¡Aquí tengo los cabos! ¡Llamada a un perro! ¡Llamada a un perro! ¡Llamada a un perro! voy a comprar el héroe en prisión ¿se ataban cabrón? ¿por qué siempre me aporta la misma ópera? ¿de dónde tú estás cabrón? cabrón, en la ópera no avisa que vas para la ópera ¿dónde cara tú caíste? cabrón, en prisión, ¿dónde caí? ¿dónde caí, hijo de puta? es que mato lo que ha comprado el héroe en la tienda de prisión abuelita cabrón, es que tú no dijiste que a esa abuelita dijiste prisión, pues yo venía para la tienda de prisión ¿será eso cabrón? te he comprado mi cabrón el héroe con mi cabrón acai, carabos yo he pixò子 de la machila asígo chavo acai yo la hay acai yo la hay acai yo la había ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya lo veo ya Voy para el lodo este que está aquí ¿Cuántos son? Cabrón, mira este hue puta como me mata Cabrón, no puede ser No, no No, no, no No, 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 no Ya lo tonto se robió esa pistola en diamante Me la encontré por ahí, no es mía En el lodo, floggy, en el lodo, floggy, en el lodo Aquí Chico, pero mira este hue de puta Yo me cago mil veces en tu madre, hijo de hijo de la gran puta Hay un squad completo Son cuatro cabrón En el lodo Un cuatro Son de... vienen de control Oye, acere, tú eres cubano Y donde tú eres acere De la isla, papi Este campero, hijo de puta Era, 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 era el campero Los de control subieron para acá, para la terrición Ahí, me saltan abajo tuidos Están seguidos los cuatro Sí, los vi, los vi, los vi No te placa Los vi, los vi, los vi, los vi Me maté yo mismo, cabrón Me estoy escarado Bien, cabrón No tiene placa, este hue de puta No tiene placa, era La puta, rapidito Ay, mira este hue de puta En el techo Ten el techo Ten el techo No, no, no te vayas, no te vayas Ya lo que partía Ven, me maté ese cabrón Habla en español, cabrón Las carpas, las carpas, las carpas están Cállate que hay gente Hay gente también detrás de ti Atrás, behind you, bro ¿Estás tuyo? Sí, pero aquí es Y es single, hijo de puta A ver cómo me salga El cabrón Te escuchas bien, pendejo Hay gente arriba con cojones, oíte Floki Están ahí mismito, ahí mismito Floki Están ahí arriba, te van a bajar por ahí mismo Son tres Están ahí, los viste, los viste Está tumbado, tiene gente atrás Floki, tiene gente atrás Buena Ay cabrón, y ese cabrón como salió, como tú saliste Él ya está saliendo, antes de que se fuera de todo Cómprame Floki, cómprame Es no lo dice, ah cabrón, ah cabrón, ah cabrón, ah cabrón, ah cabrón Oh, para puñeta, ha sido una bella Vengo ahora, cheque la ropa, va a que te ve ahí Gracias Está escuchando con mi ¡Suscríbete al canal! 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 cabrón ah no cabrón salte salte en medio ahi cabrón ah están ahí más se están tirando bolos están ahí más el asesor asesor eran las las el mic mutee bro no way oh right here right here ok i got a bullet i'm coming i'm coming i hear them oh right there right there on the side hey i got some money for the loadout i got that loadout money he's on me he's on me he's on me right here right here right here good shit get his ass one of y'all can arrest me yeah yeah but he's on the team he's on the team this house in this house i got money for this loadout oh shit no fire there hey where are you bro and here we go i'm going to kill you bro and here you go come on hey bombians hey hey there El lodo. ¡Cállate, cállate! Hay gente conmigo aquí. Yo maté a uno ahí ahora mismo. Vienen los otros. No tengo placa. ¿Dónde está el lugar? ¡Arriba! Me voy a disparar desde atrás. Llega aquí. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! Hay gente aquí, en el piso. Ayer, ayer, ayer. Los están a la derecha. ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Crap! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Cabrón! Me hirpieron. ¡Flocky! ¡Mira esto! ¡No me ganaron! ¡Chico! Ahí es la casita esa de ahí. ¿Dónde tú estás? y donde yo estoy hay dos me están curando chicos, para usar la miel de búlforo me está haciendo mal la búlforo ¿qué le haces? hay un nube que haga un nube ¿qué le haces? drop it right there hay algo hay algo ¿Qué es lo que necesitas? One way to the ground Yeah, the fire right I ain't gonna scope They're above you I don't know We're going to the ground no 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 Gracias. 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 Gracias.